El plan de transformación, modernización y mejora de la movilidad y accesibilidad ya es una realidad para la ciudad de Alicante. Nos han confirmado que el proyecto de bajas emisiones, un proyecto muy, muy ambicioso, donde los técnicos municipales habían echado el resto, 15 millones de euros de fondos europeos, ha sido aprobado. El Ayuntamiento de Alicante va a recibir más de 15,7 millones de euros de los fondos europeos para la creación de la zona de bajas emisiones, así como la mejora y adecuación de calles y de plazas. De esta forma, el importe total de estas ayudas se va a destinar al Plan de Recuperación, de Transformación y de Resiliencia de la Comisión Europea, que tiene por objetivo la creación de esa zona de bajas emisiones, así como la transformación digital del transporte urbano. La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del que llegarán inicialmente al Ayuntamiento más de 700.000 euros, para los proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad urbana. Ocho proyectos que van a transformar la ciudad de Alicante hacia esa ciudad amable, esa ciudad habitable, esa ciudad moderna por la que estamos peleando. Y también los proyectos financiados por el IDAE, 1,5 millones que suponen ya la aprobación de otros 3 millones en total de inversiones para calles, para plazas de Alicante. En total, estos 15 millones de euros para el Plan de Bajas Emisiones son la mayor ayuda europea recibida por el Ayuntamiento en su historia y que se unen a los 500.000 euros ya recibidos en mayo de 2021 para instalaciones fotovoltaicas y los 300.000 euros de la agenda urbana. En definitiva, el trabajo bien hecho, la perseverancia, pelear los asuntos y reivindicar fondos para la ciudad de Alicante, fondos a los que tenemos derecho, dar sus frutos. Estos fondos, según propias palabras del consistorio, permitirán ahondar en la transformación global de la ciudad hacia un entorno en el que prime el peatón sobre el tráfico.